Música Bueno, encontramos en esta parada donde la localidad de Jabugo rinde honores también a San Torreño. Buenos días. Este año nos ha tocado a nosotros. Ha tocado a vosotros como para que la gente lo sepa que nos vais solicitando. No, somos un grupo del pueblo de Jabugo, de peregrinos de Jabugo y entre nosotros mismos nos nombramos cada año un hermano mayor, un responsable, por qué decirlo de alguna manera. Porque es orgullosa, ¿no? Es un año especial. Por supuesto. En verdad, voy a hacer las flores. El pequeño es el que da las flores. Entre los dos, entre los dos. Entre los dos, vamos a hacer un evento entre los dos. ¿Y cómo se disfruta esta romería después de hacer el camino, no? Mucho, se disfruta mucho. Un camino bonito, largo, pero muy bonito. Con gente muy buena y muy acompañada. Vergoña, que disfrute de este año en especial y ha disfrutado también de esta romería. Muchas gracias. Muchas gracias. A vivir un jueves santo y una mañana de ferias. Te alaré, te amines cansables y del vino de morales, con manzanillas alucreñas. Me enamoraré, me enamoraré de una niña, mi llena cerrar de armas. Dale, manda la cura. Me enamoraré, me enamoraré de una niña, mi llena cerrar de armas. Me enamoraré de una niña, mi llena cerrar de armas. Me enamoraré de una niña, mi llena cerrar de armas. Me enamoraré de una niña, mi llena cerrar de armas. Me enamoraré de una niña, mi llena cerrar de armas. Me enamoraré de una niña, mi llena cerrar de armas. ¡Gracias! 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 la reina y Santa María bendita. Quiero ser tu peregrino para llegar a la ermita, soñando siempre contigo y con tu cara morena. Eres tú la luz que me guía, solo tú el corazón que me ilumina hacia ti, hago un camino de sueño para ti, todo el amor que llevo dentro. Me pongo mi medalla, mi medalla de Santa María, para decirte cantando lo mucho que te queremos. Por largo que sea el camino, me gusta seguir de frente, y de tu sueño confío, y de darte entre la gente. Eres tú la luz que me guía, solo tú el corazón que me ilumina hacia ti, hago un camino de sueño para ti, todo el amor que llevo dentro. Eres tú la luz que me guía, solo tú el corazón que me ilumina hacia ti, hago un camino de sueño para ti, hago un camino de sueño para ti, hago un camino de sueño para ti, todo el amor que llevo dentro. Eres tú la luz que me guía, solo tú el corazón que me ilumina hacia ti, a un camino de sueño para ti, hago un camino de sueño para ti, todo el amor que llevo dentro. Eres tú. ¡Viva Santuario! ¡Viva! ¡Viva el Mayor Romero! ¡Viva! Nos encontramos en la Corte Santa Ana, donde la Hermandad de la Virgen de Rosario realiza la ofrenda a Flora también a la Hermandad de Santa Eulalia. Nos encontramos con José María. Buenos días, José María. Buenos días, buenos días. Un momento especial de hermanamiento entre la Hermandad de Santa Eulalia y la Virgen de Rosario, ¿no? Sí. Bueno, explícanos un poco lo que realiza la ofrenda, también mostráis... Tenemos las flores, ¿no? Tenemos las flores que es lo que realiza. Tenemos las flores de la Virgen de Rosario, la Hermandad de Rosario. Y bueno, y esperando, ¿no? Esperadnos aquí. ¿Más o menos cuánto tiempo lleváis esperando? Más media hora. Media hora, ¿no? Pero bueno, aquí lo pasáis bien, entre la Hermandad, disfrutáis todo entre sí. Después realizáis el camino y ya os quedáis aquí. No, llevamos esto, pero vamos a los Arenades. También disfrutáis, ¿no? Ahí de la Romería. Sí, sí. Cantar, bailar, disfrutar, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos nosotros, como hemos dicho, esperando a esta Hermandad de la Romería de Santa Eulalia, que continúa el camino hasta la Dehesa de Larguijuela. Aún todavía queda mucho por disfrutar. Nosotros continuamos, como siempre, aquí. Es más, tengo que vuelva. a esta Hermandad de la Romería de Santa Eulalia. Hola. 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 Soy General José de Santa Eulalia. Hola. Soy General José de Santa Eulalia. Música Para que no ve nuestra suerte Ay, Santa Hularia bendita Enseñanos a quererte ¡Viva Santa Eulalia! ¡Viva! ¡Viva los mayordomos! ¡Viva! ¡Viva la vida de Rosario! ¡Viva! ¡Viva! Altares tiene la Virgen de Santa Eulalia La que maltares tiene No hay uno en armonaster Que su pecho no la lleve La Virgen de Santa Eulalia ¡Viva Santa Eulalia! ¡Viva! ¡Viva Santa Eulalia! La Virgen de Santa Eulalia La Virgen de Santa Eulalia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy el bueno, bueno! ¡Vos soy el bueno! ¡D demos la primera. Cuando un alia es lo más lindo Que sin tenés lo contonos Una vez la trajo diez Y la dejó entre nosotros los hijos de alboracén. Que dile que me quieran a Santa Oblavia he venido. Que dile que me quieran los dejes que mi cariño es sincero y es de vera a Santa Oblavia he venido. No es malo como aquel cielo cielo azul de Santa Oblavia mil ríos como el odio donde me lave la cara en un bello amanecer. Luz, hojada de mi espina reina de los del corrente para que nos dé nuestra suerte a Santa Oblavia bendita enséñanos a que este que Marta le tiene la Virgen de Santa Oblavia la que Marta le tiene hay una enalgonante que su becho no la lleve la Virgen de Santa Oblavia ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Madrid! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los mayordomos! ¡Viva! Bueno, encontramos esta parada de la cascarilla y lo hacemos con muy buen ambiente lo hacemos además con romero disfrutando de la romería ¿no? Muy buenos días antes que nada disfrutando ¿no? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo que más le gusta de esta romería de Santa Oblavia? El camino es lo mejor que tenemos ¿sabes? Y buen ambientado ¿no? El ambiente, buen ambiente y buena gente y comer y beber Aquí disfrutando ¿no? Disfrutando de la romería todos los años Después cuando se llega a la Arguijuela también queda un largo fin de semana por delante ¿no? Sí, apretado, apretado lo tenemos pero vamos que se pasa muy bien ¿De qué hora estáis más o menos preparando todo? No, desde las siete y media llevo levantado ¿Y dura el cuerpo? El cuerpo aguanta llevo tres días ya liado desde el miércoles llevo liado con la romería ¿Y la voz aguanta? Sí, intentaremos que aguante Bueno, muchas gracias disfrutar de esta romería Muchas gracias a ustedes Pues bueno, os dejamos con el ambiente como aquí pueden observar el ambiente romero que se disfruta ya en esta romería en Santa Ularia y a Santa Ularia ¡Venga! 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 Se une de narrazo, Mérida y Almonate, Santa Uralia ha sido el lazo, Mérida le dio el nacer y Almonate su panango. Santa Uralia, la que Marta le tiene, no hay uno en Almonate, que su pecho no la lleve, la Virgen de Santa Uralia. En un momento, la campana de la ermita, que Almonate está restando, cantándole por su panango, va a cantar a Uralia bendita. ¡Viva! La campana de la ermita, que Almonate está restando, cantándole por su panango, va a cantar a Uralia bendita. ¡A Sant Uralia! ¡Ay, cielo, como me quiero! Ciedo azul de Santa Uralia, mi río como el hogar. donde me lave la cara, que en un bello amanecer. ¡Haga que ande! ¡Que llegue pronto a la ermita! ¡Que tengo una fe muy grande! ¡Es Santa Eulalia bendita! ¡Viva Santa Eulalia! ¡Viva! ¡Viva la entoriano! Continuamos en esta parada de las cascarillas, nos encontramos ahora con Raquel, secretaria de la Hermandad Matriz de Santo Eulalia. Buenos días, buenas tardes Raquel. Buenas tardes. Un año más, disfrutando de este camino, nos encontramos ya en momento intermedio antes de llegar al mediodía, ¿Qué tal? ¿Cómo se está llevando esta jornada? Pues por ahora bien, no ha habido ningún percance, hay muchísimas carrozas, muchísima gente y muchos romeros haciendo el camino y por ahora bien, el tiempo por ahora está acompañando, esperemos que no llueva y bien. Eso es lo que se quiere desde la hermandad, que la gente se una, que disfrutan, que acompañen al sin pecado en el camino. Claro, después de todo el año trabajando, lo que queremos es que la gente disfrute, que no pase nada, por supuesto, y que el tiempo acompañe y sobre todo que haya unión, que es lo que hay aquí, unión. Hemos visto diferentes momentos especiales en el camino como cada año, hermanamiento con diferentes hermandades, también supongo que es momento entrañable, ¿no? Sí, por supuesto, además de los romeros que vienen a la romería, hay hermandades de los pueblos cercanos que hacen las ofrendas como los molares, calabazares, los romeros, jabugos, y por supuesto para nosotros es muy importante que la gente tenga esa devoción por Santa Auralia. ¿Aún queda mucho camino por delante? ¿Cómo se prepara uno para toda esta jornada intensa y para un fin de semana muy especial? Hombre, aún queda lo mejor, sobre todo con comida y con buenos amigos, yo creo que estupendo. Y sí, todavía queda lo mejor, el trayecto del carril, que es donde a lo mejor lo que se hace es lo más pesado, ¿no? Y la parada de los arenales, que también paramos allí un buen rato. Y ya para finalizar, si especiales son todos los momentos que estamos viviendo, no menos especial será este año la vuelta porque viene la santa, viene Santa Auralia al Monasterio de la Real del Regreso. Este año tenemos la suerte de que viene y para nosotros, vamos, para la hermandad, para todos los devotos de Santa Auralia es súper especial porque hacía muchos años que no venía y este año por fin el lunes vuelve al Monasterio a su pueblo y súper contento. Y ya para finalizar, Raquel, ¿cómo se vive dentro de la hermandad? Porque os vemos atareado, intentando organizar, también muy especial para vosotros el hecho de que sea esta jornada, pero muy intensa y con mucha responsabilidad de que todo salga bien. Claro, todos tenemos que estar pendientes de que no pase nada, de que todo esté organizado y sobre todo mucho trabajo, pero ver cómo la gente disfruta, para nosotros es todo un orgullo. Pues con eso nos quedamos, Raquel, muchísimas gracias, como siempre. A ti. Permiso yo no te di, mientras te en mi corazón, permiso yo no te di, mientras te en mi corazón. Que estás en mi corazón, que alabas dentro de mí, como una alegre canción, que alabas dentro de mí, como una alegre canción. Te quiero, te quiero, cuánto te quiero, y cuánto te quiero que, que más de lo que te quiero, ya no te puedo querer. Paso diciendo, la nieve por tu cara, pasó diciendo, pasó diciendo, pasó diciendo, pasó diciendo, donde no hago falta, no me detengo, donde no hago falta, no me detengo. Porque la nieve, porque la nieve, porque la nieve, porque la nieve, donde no hace falta, no se detiene. Dejamos atrás las cascarillas y nos encontramos a escasos metros de los arenales. Siguiente parada que realiza esta comitiva de la romería de Santa Eulalia. Llevamos en torno a unas cinco horas de camino, aún quedan otras cinco horas, así que nos podemos encontrar en el ecuador del mismo, pero como se puede ver a nuestras espaldas, se sigue disfrutando, se sigue respirando buen ambiente, se sigue mostrando la devoción a Santa Eulalia, por supuesto, con las cámaras de más TV detectivas. La señora de 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 la señora Bueno, no lo conoce ya. Sí, lo mío. ¿Qué es lo que ha hecho este año? ¿Eh? Tenemos que ir separados a la directiva. ¿Qué es lo que nos peguen ahí? ¿Ya? ¿Sí? ¡Viva Sancaulorio! ¡Viva! ¡Viva Sancaulorio! ¡Viva Sancaulorio! La ley en fina, reina de los diez por ventes, ya que no ven. Hoy se unen en abrazos, Mérida y Armonate, Santa Eulalia ha sido el lazo Mérida le dio el nacer, y Armonate es un pandango Mérida y Armonate, Santa Eulalia La que Marta le tiene, trae uno en Armonate Que su pecho no la lleve, la Virgen de Santa Eulalia Que su pecho no la lleve, la Virgen de Santa Eulalia Quiere dejar en un momento, la campana de la ermita Y Armonate está rejando, cantando y cantando Va a cantar a Uralia, la Virgen de Santa Eulalia Mérida y Armonate ¡Viva Santa Eulalia! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de Santa Eulalia! 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 ¡Vamos! ¡Viva! 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 Nos encontramos en esta parada de los Arenales y estamos ahora con Bartolomé Márquez, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Almonasterla Real. Buenas tardes, Bartolomé. Buenas tardes. Si hablábamos al principio casi en la presentación de los carteles de la fiesta que el mes de mayo era ejemplar para Almonasterla Real, lo seguimos diciendo porque estamos teniendo un mes de mayo espectacular. Ni la lluvia han podido parar en este caso lo que eran las cruces de día atrás y por ahora nos está respetando en esta romería. Efectivamente, la verdad es que la romería se está presentando con un día espectacular, aunque ayer cayó un poquito de agua, pero parece ser que hoy nos va a respetar. La Santa nos está poniendo la mano, como se suele decir. De todos modos, la gente nos temió la lluvia. Daban previsión en torno a esta hora, pero yo creo que la gente ni se han traído los paraguas, ni nada, han salido a la calle a acompañar a Sin Pecado y están disfrutando un gran día que al final cabe lo que se trata, ¿no? Efectivamente. La romería de Santulalia, sé que falta todavía una cruz, lo tengo que nombrar para que nadie se enfade, pero creo que es la culminación de todas las fiestas que hay en la primavera del Monaster. Las cinco cruces y Santulalia, que es lo que nos une a todas, porque sabéis que las cruces tienen algún pique y Santulalia nos hermanamos todos y aquí estamos todos esperando a llegar a la ermita. Además que sirve para poner en valor lo importante, la riqueza etnológica que tiene el Monaster porque durante todo el camino se han podido realizar las diferentes ofrendas por parte de las cruces y sirve para ese hermanamiento que bien señalaba. Esta mañana, empezando por las dos cruces del Monaster, la Cruz de los Olivos, gente de las vereas, gente de los romeros, gente de Jabugo, gente de todos sitios. Es una romería que, la verdad, tiene mucha implantación en la sierra y podemos ver ahora mismo que esto está lleno y que desborda quizá las previsiones. Y por parte del Ayuntamiento también se ha realizado la ofrenda floral que es tradicional. Exactamente. Como no podía ser de otra forma, el Ayuntamiento está con su romería y con su pueblo. Pues muchísimas gracias Bartolomé y a disfrutar de esta romería que aún queda por delante. Gracias a todos ustedes. ¡Gracias! 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 Y ahora, ¡Gracias! 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 Es tierno y cariño, es sincero y es de vera, a Santa Oralia de mío. ¡Viva! 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 La que Marta le tiene, la Virgen de Santa Oralia. Ya que más pared tiene, hay uno en alborate, que su pecho no la lleve, la virgen de Santa Obralla. Que se cae en un momento, la campana de la ermita, que a mona te está restando, cantándole, corpandando. A Santa Obralla bendita. ¡Viva la Virgen de Pátima! ¡Viva! ¡Viva Santa Obralla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Santa Eulalia! ¡Viva! 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 Cerramos este reportaje prácticamente con los más importantes o la gente que está viviendo de esta romería de una manera muy especial, con Isa y José. Antes que nada, muy buenos días a ambos, buenas tardes ya. Buenas tardes. Decía que era una de las personas que están viviendo más especial la romería hace un año. Además, yo estaba con vosotros. ¿Pasa rápido el tiempo? ¿Pasa algo más lento que no se está esperando este momento, José? Que va volando. Es algo que es tanta la ansia, tanto lo que uno lleva, tanto lo que uno lo siente, que el año se ha ido en nada. Se ha ido de momento y estamos pasando unos momentos que no son para explicarlo, son para vivirlo y es así. Bueno, Isa, ¿cómo se está viviendo? ¿Se disfrutan estos días con los nervios? ¿No se esperan? Se disfrutan con mucha intensidad y aparte yo quería aprovechar este momento para agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado y a toda la gente que ha colaborado con nosotros para que este año sea tan especial como está saliendo. Bueno, todavía queda mucho por delante. ¿Qué momento esperas, José? ¿O tú ya has vivido algún momento que te ha gustado en especial? Hay uno que es el que más tengo ganas, pero también al que más miedo le tengo que es cuando me presenté delante de mi bien, que es cumplir el sueño que llevo, que es por lo que me he metido a intentar cumplir ese sueño. Bueno, entonces es el momento que más añoro y que más temo. ¿Isa, en tu caso, tiene algún momento que te gustaría realizar o que ya has realizado en este caso? No, es el conjunto, es todo en conjunto. La llegada de la Virgen, que todo salga bien, que todo el mundo vaya bien. ¿Ya para finalizar Isa, recomienda esta experiencia a la gente? Sí, sí, se la recomiendo totalmente. Es inolvidable. José, para finalizar con Isa, pero para finalizar contigo, además de unas fiestas muy especiales, su hermana en este caso también fue la encargada de exaltar la fiesta de la primavera. Todo queda en familia en esta fiesta de 2018 en el monasterio. Eso ha sido una sorpresa que me dio mi hermana, que no me la esperaba, yo era, como dice aquel, el último que se entera, que me tenía esa sorpresa. Yo no sabía ni qué iba a ser ella, la que daba la exaltación a lo que ella sabía y sabe, porque mi padre se ha llevado 30 años en la directiva. Y entonces mi casa, como se dice aquí, la hemos mamado de chico. Entonces, claro, no me lo esperaba y todos esos momentos, todas estas cosas, cada detalle, cada momento te deja algo muy peculiar y algo muy especial. Pues, José, enhorabuena a disfrutar estos días, que aún queda por delante, todo hay que decirlo. Y muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar, que es lo que queda ya por delante. Gracias a vosotros por estar aquí y ahí estamos en la carroza para tomar una cervecita y una tapita, lo que haga falta. Con eso nos quedamos. Por lo pronto, nosotros ya ponemos punto y final a este reportaje aquí de esta romería de Santolaria. Aún queda camino por delante para aquellos romeros que quieran disfrutar de este camino, como decíamos. Nosotros, como decimos, ponemos punto y final de esta romería, como siempre, con las cámaras. Además, tuve vuelva como testigo. Esta temporada en el Hotel Esencia de Aracena Esencia Cata, donde se ofrecen coloquios, catas guiadas con el productor, cenas maridadas, talleres y además eventos, presentaciones, cursos, etc. Podrás consultar la programación cada mes y reservar tu plaza. Catas de vinos guiadas, catas de conservas, de ibéricos, de quesos, aceites, platos y sus maridajes. En el Hotel Esencia de Aracena queremos que caten la esencia de nuestra tierra en Esencia Cata. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!